El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el primer museo del metro en la estación Miscuac de la línea 12, donde se exhiben en siete salas, fotografías, piezas encontradas en la construcción de este medio de transporte, uniformes y la colección cultural prestada por la cooperativa Pascual. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró el museo que requirió de una inversión de 1.5 millones de pesos para adecuar el espacio, adquirir vitrinas, focos, pintura y abrirá de martes a domingo de 10 a 20 horas. Será gratuito por espacios de dos meses, posteriormente cobrará una cuota mínima de recuperación. A 48 años de servicio, el metro cuenta con un espacio para promover, difundir y fomentar el acceso a la cultura a los usuarios y en el Museo del Metro, exhibe planos originales de las estaciones, boletos y fotografías de su construcción. Además, material gráfico del diseño de la iconografía de las primeras líneas y hallazgos arqueológicos encontrados en las excavaciones de la línea 12, Notimex.